¡Estamos con Luis Soto al aire! ¡Buen día, Luis! Hola, Marfín. Estoy en la barra de Tijuca, esperando a usted. Ahora que termine la audición, hay dos pasajes para vos y Silvia en la aerolínea. A esos de las 7 tienen que estar acá. Estoy en un boliche que se llama Caetano, los espero acá. ¡Oíme! Están escuchando a Claudio Orellano, que ya se sumó a nosotros, Miguel Landro, el director de Canal 10 de San Rafael Mendoza, Horacito del Prado, Nora Lafom, toda una banda. Ricardo Plazaola, Diego Carbone. ¡Prepará mucha caipiriña! Bueno, saludos para todos. Che, hablando de este tema, voy a recordar una estampa poco conocida de los comienzos de Lula. En el año 78, septiembre, San Pablo estaba enloqueciera la ciudad con un festival de jazz que estaba comandado, liderado por Chicorea y por Piazola. Y había una callecita peatonal, muy bacana, que se llamaba Barón de Tapetininga. Ahí, frente a una librería, había una mesa larga y una tarima. Y ahí el que comandaba esa zona y comandaba la política del sector progresista, paulista, era Eduardo Suplicy. Un tipo que ocupó altos cargos fue senador, su mujer, Marta, llegó a ser alcaldesa de San Pablo. Estos tipos tenían mucho dinero. Fíjate que él se llamaba Matarazos Suplicy. Los Matarazos eran una familia de gran fortuna, pero el tipo políticamente lo redujo al Suplicy y crearon el movimiento democrático brasileño. Entonces se estaban presentando un libro y en medio de los tipos muy bien enfilchados aparece un mameluco azul, un mameluco azul. Y luego del mameluco azul de cada hueco salía pelo, mucho pelo, regrido pelo. Era Lula, que tenía 33 años, era obrero metalúrgico, y se parecía a Camilo Cienfuegos. La pinta era esa. Vos sabés que termina la presentación del libro, los tipos eran dueños de la ciudad, en el medio de la calle, la mesa, una tarima, y entran a aparecer jarra de caipirilla. Entonces, Lula no tomaba, pero bueno, había que probar. El tipo moja los labios y hace un gesto raro. Resulta que no era caipirilla popular con callaza. Tenía ron, la caipirilla de la bacanería esta. Y yo estaba ahí cubriendo por confirmado, y esa fue la primera vez, creo, que se mencionó a Lula aquí. El que manejaba confirmado en ese momento era Miguel Briante, muy querido por vos. Y Miguel me dijo, te inventaste un tipo, este tipo no existe, quién es Lula, qué sé yo, cuánto. Después pasaron los años, y bueno, y Lula es esto que esperamos hoy que pase el rastrillo. El otro día, hablando con vos, yo te decía que desde el 29 de agosto tengo la sensación de que el pueblo ha hecho una especie de estatua de Cristina, una estatua que no cesa de crecer, no cesa de crecer porque es carne y hueso, está viva. Bueno, y con Lula pasa algo similar. Se ha creado una especie de enorme estatua también viva, ¿no? Y ocurre una cosa, que a las estatuas de yeso y de mármol se las derriban. Vos te acordás de Mussolini, de Stalin, de Siausescu. A estas otras, como advirtió el doctor Uweira con respecto a Cristina, a las de carne y hueso se las mata. Esperemos que hoy Lula pase el rastrillo como corresponde y que pueda asumir que todas las bravatas de Bolsonaro queden en eso y nada más. Te esperamos, Martín, para brindar por tu cumpleaños y por el triunfo de Lula. Pero no con Ron, con Kajaya. Vamos a ver para todos los gustos, con Kajaya y con Ron. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Luis. Muy lindo el recuerdo. Chao, hasta luego. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo con Martín García.